Las Islas Marías, Nayarit, donde se construyó un penal desde 1905, dejará de serlo en breve para convertirse en centro de cultura y las artes, ello luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para reubicar a 600 presos, 200 de ellos serán excarcelados, tenemos que tener más escuelas, menos cárceles, dijo. Durante el anuncio en su conferencia, Mañanera, el mandatario presentó un grillete, de 16 kilogramos con los que se anclaba a los reos para que no escaparan de ese lugar, recordó que fue un penal de la época de Porfirio Díaz y es la historia de castigos, de tortura, de represión a lo largo de más de un siglo. Explicó que en un tiempo se buscó la readaptación mediante el trabajo, la educación, el bienestar, cuando estuvo a cargo el general Francisco J. Mújica de 1928 a 1932. Se avanzó mucho, fue un ejemplo a seguir para la readaptación social, pero luego volvió a ser un penal infame. Ahí estuvo preso José Revueltas en dos ocasiones, esa fue la inspiración para escribir esa gran novela, Muros de Agua, que publicó por primera vez en 1941, rememoró el primer mandatario. A. M. L. O. se reúne con 13.000 reos. En las Islas Marías ahora, añadió, son 600 presos de baja peligrosidad. Vamos a liberar a más de 200 porque ya cumplen con lo que establece la ley y otros van a ser reubicados en penales de cárceles cercanas a sus domicilios. López Obrador explicó que los trabajadores de la isla también van a ser reubicados y la isla se va a convertir en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora. La fauna. También la isla Magdalena y Cleófas es uno de los lugares naturales más bellos de México. Va a ser una isla para los jóvenes campamentos para ir a conocer, desde luego, la historia de cómo esos modelos de castigo de venir desapareciendo, no olvidemos que uno de los dirigentes más importantes de nuestro tiempo, Nelson Mandela, estuvo 27 años en prisión y la mayor parte de ese tiempo en una isla como esta Isla María Madre, entre los personajes más relevantes que han estado en los ceferezos de Islas Marías. José Revueltas, de 1922 a 1935, fue escritor que más que nada fue aprehendido por sus manifestaciones ideológicas. Después también la Madre Conchita, que fue el autor intelectual del asesinato de Álvaro Obregón. Pancho Valentino es un criminal que asesinó a un cura y saqueó una iglesia en la colonia. Escandón. José Ortiz Muñoz, alias El Sapo, este es uno de los más sanguinarios que mató a un migrante cubano. Apuñaladas, Ricardo Martínez Perea, 2012, fue un general de brigada y comandante del ejército mexicano, Jorge Hernández Castillo, alias El Caguamas, que ha sido uno de los presos que ha estado mayor tiempo en las Islas Marías, salió únicamente para morir. ¡Suscríbete al canal!